La casa por la ventana Buenísimas tardes, qué bien que se abren las ventanas nuevamente al horizonte infinito de la creación artística, siempre con un sello muy particular, el de la juventud. Y por supuesto que Centrovisión se convierte nuevamente en la Casa del Arte Joven, hoy para conocer del desempeño musical que realizan dos jóvenes trinitarios. La invitación quede en pie, quédese con nosotros. Si tú me miras Si tú me miras Sé que yo Voy a estar bien Si tú me miras Niña Si tú me miras Sé que yo Voy a crecer Y encontraré la luz de la vida En el amanecer de tus pupilas Y haremos la felicidad Abre tu voz al viento Y déjala volar No Apagues esa luz Que te regala vida Y voz al pensamiento Mírame Mírame con los ojos de adentro Y así encontrarás Lo que buscas en mí Y haré de tu sonrisa mi alegría De tus palabras mis consejos Tus ojos son el reflejo De mi alma 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 No Apagues esa luz Que te regala vida Y voz al pensamiento Mírame con los ojos de adentro Y así encontrarás Lo que buscas en mí Lo que buscas en mí Y haré de tu sonrisa mi alegría De tus palabras mis consejos Tus ojos son el reflejo De mi alma Alelele Alele 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 De mi alma Alele De mi alma De mi alma Si tú me miras Yo no sé qué pasa De mi alma Le pregunto al corazón Pa' que me diga muchacha, le aloe lele, lelelele Que mi alma Si tú me miras, si tú me miras niña Que bien, bueno yo es